Ya estamos de vuelta. Antes de hablar con nuestro catedrático especialista, les comento que en vacaciones vamos a tener dos emisiones especiales de este programa. Vamos a aprovechar para mostrarles dos docu-ficciones en realidad. Una sobre el cantadero y otra que se llama Un Gol al Arcoiris. Van a ser dos programas especiales en los cuales vamos a tener noticias, vamos a tener invitados e invitadas, pero además vamos a ver dos producciones especiales de Muglar TV imperdibles. ¡Vacaciones! Dos miércoles a las 13 horas. ¿Cómo le va? ¿Usted no me dejó terminar? Mire, ya lo ofrecí con aplausos. Soy mucho más famoso que usted, quiero decir. Sí, yo lo sé. Salvo en Chepes, porque de ahí vengo. Sí, lo veo que viene con... No se sacó los lentes. No, no sabe lo que fue ayer. ¿Qué le pasó? Explíqueme si hizo algún daño. No, le quieren dar una serie de recomendaciones que nosotros no le dimos mucho, no le llevamos mucho el apunte. Y fuimos con un grupo de camaradas a grabar y a filmar. Estuvimos filmando, nosotros así como hay gente que cruza el estrecho de Magallanes en el Conti, que un barco hecho a mano con los pinos que tiene al lado. Nosotros quisimos ir a grabar como se había grabado en el año 1928, el último eclipse, que se había grabado con 8 milímetros, ¿cierto? Y se llevó la 8 milímetros. Dicen que hay una panadería, no existe más cuando estoy venido. Me he echado. ¿A dónde se ve lo dejó? ¿Revelan igual? No, revelan. ¿Lo dejó en la panadería? Pero me fui y compré un cuarto de criollito. Es con lo que estoy ahora. Escúcheme. Tratando de crear todo esto, nos fuimos en una moto vieja. Todo el camino lo hicimos en una moto vieja. Por eso recién vengo. Hicimos noche en Chepe. Se le nota el peinado así como para atrás, el viento. Pero usted se acuerda que me había cuestionado que no iba a ser, decía usted, el eclipse. No, porque... Que no lo tenía en su régimen. Yo le voy a decir la verdad, porque yo digo yo, si va a ser semejante despelote, ¿por qué no lo va a hacer el fin de semana? Porque un martes iba a tener poco éxito, iba a haber mucho menos gente. No garpamos. A mí me parecía que era mucho mejor hacerlo el fin de semana. Y no, lo hicieron. Fue un éxito. Fue un éxito. Fue un día espectacular, sí. Y a ver, ¿y cómo se llama? Y duró dos minutos. No tengo cómo mostrarle el video, porque todavía no lo tengo en video. Lo filmamos con películas. Claro. O sea que yo creo que más o menos en seis meses, que es cuando viene... Tengo entendido que la película se va a Alemania. ¡Seis meses! Bueno, póngale que un poco menos. Porque la tiene que... Kodak no existe más Kodak. No existe más Kodak. Así que, bueno, habíamos conseguido unas películas que ya teníamos y filmamos. Porque en ocho milímetros, lo que dura... Cada rollo de película dura cuatro minutos. Ajá. Y el eclipse duraba dos más o menos. No, no. El eclipse total dura dos minutos, pero entre el eclipse que arrancaba el eclipse y terminaba son como cuatro horas. Claro. O sea que nos gastamos... Fuimos con una camioneta llena de películas. Para filmar. ¿Pero no dijo en moto? La posibilidad... ¿No dijo en una moto? Eso es lo que nos traía. La moto fue la experiencia como este barco que le digo yo, como el Kodiki. Lo que... Así que esperemos que haya salido. Porque no tenemos forma de comprobar. Porque ahora cualquiera filma, como estos pichones que están acá, que se... Sí, están dos con sus cámaras. Porque tienen sus cámaras digitales que van viendo ahí. Acá había que filmar, señora. Había que filmar y te quedabas con la intriga que dentro de dos meses no había filmado un carajo. O sea... Ya se le había crecido la barba al actor, estaba embarazada la actriz. Salía movida, salía con el foco. Así que bueno, nosotros ya habíamos hecho eso en el año 1928 con estas cámaras. Y que hicimos repetir esta... Esta odisea, quiere ver. Esta odisea, sí. Claro, una... Fueron nuestro... No fuimos nosotros, obviamente. Yo no soy tan longevo. ¿Le pasó algo en los ojos? No, no. Vio que yo me burlaba de... Porque hay recomendaciones que son un poco absurdas. Sí, que usted dio un par. Pero estaban dando recomendaciones. No mire al sol. Pero no mire al sol nunca, ¿no? Cuando haya eclipse. Nunca mire al sol. Con o sin eclipse el sol no se mira. No se pone... Las manos no se ponen en la brasa. No se hace pie en la brera del vecino. Hay una serie de cosas que no hay que recomendar. Pero bueno, nosotros estábamos trabajando. ¿Y miró el sol? Y otra cosa que pasa, porque la gente... Yo veía mucho en las redes sociales que decía, ¿Dónde venden lentes para eclipse? No hay lentes para eclipse porque son cada 300 años los eclipses. Nadie pone una fábrica de lentes para eclipse. Claro. O sea, había que ver la forma de fabricar algo. No tengo lentes para eclipse. No, viejo, no vendo lentes para ahora. ¿Pero por qué no se saca usted los lentes? Ya tal, son los que se saca más. No, no, porque... Uf, uf, no. ¿Usted está encandilado o está desvelado? No, no, no. Ha habido dos cosas. El eclipse se terminó temprano y nos terminamos junto con una gente más casi. Ah. Que habían hecho... Que tenían un cordero, claro, nos juntamos a ver el cordero, del cual no voy a... No voy a... No voy a opinar el partido. Del partido no voy a opinar. Claro. Por favor, sin comentar. ¿Qué voto? ¿Quiere que diga el resultado? No, 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 no. Yo del deporte no tengo la menor idea. Ellos se juntaron a ver el... No sé ni cómo ha salido, miren lo que le digo. No he visto ni... Porque nos hemos puesto toda una grapa que tenían ahí. Se había puesto fresco a la tarde, así que vio, la verdad, que ya ni me acuerdo. No sabes si vio o no vio el partido. No, no, no. No me acuerdo, no sé ni cómo salió. Al menos está bien, no está como toda la gente acá que están todos enfermos, todos siendo, no sé si... Eso porque se desviste para ver el eclipse. El eclipse genera cosas extrañas. Creyeron que van a tomar sol. No, sí, ok. Sí, eclipse. Y hay gente que se desnuda por cualquier cosa. Y el eclipse era como una cosa fuerte. Era una buena excusa. Era una buena excusa. ¿Había un trajero? Estaba lleno de gente más que así, una locura. Estaba un chavo, un fachero de TN. Que estaba lleno de mujeres viendo a ese muchacho que no tenía nada que ver con el eclipse. Estaba mirando para el otro lado, sí, sí. Mire usted. La gente había llegado cosas para ver el eclipse, te imaginas, de marca, de soldar, de lentes, de películas viejas, de fotografía o radiografía, todo lo que podía evitar que vos lo veas con luz directa porque eso es lo que... Buscaban protegerse. Pero eso es un éxito. El eclipse, nosotros nos quedamos por la duda de que hubiera réplica, pero no, fue eso nada más. Y teníamos esperanza de que por ahí, digo, si se ha sido un éxito porque hay tanta gente que lo repitan sábado y domingo. Claro. Me dicen que no, que es una cosa de la naturaleza, que yo tenía una confusión con el tema del eclipse, que lo llevea. Pero hoy está dando fe de que sí, fue el eclipse, fue el martes, estuvo bien. No le tenía fe yo, no le tenía fe porque la gente por ahí dice cosas. ¿Vio cómo son los de... Sí, va a llover a las 7 de la tarde, son perra, mentira y sol. Yo pensé, como es la misma gente la que pronostica. El clima no se pronostica, uno tiene que salir afuera y ver si está frío o no. Ay, fíjate, ¿qué dice el de América 24, cómo está el clima? Claro. Va a estar distinto en todos lados. Es verdad, o sea que la mejor prueba es salir y ver qué demonios. Salir y ver. Yo salí, vi el eclipse y ahí estaba el eclipse. Y ahí estaba el eclipse. Y bueno, a ver, dentro de los efectos que acá me dice usted que me iba a contar... Mucha gente en las redes se me ha burlado porque dice que tomo mucha agua. Sí. Sí, yo... Si supiera lo que es esto, la gente que supiera lo que es esto, lo pensaría otra forma. Claro, capaz sospechan de lo que usted está tomando. Dicen que ha desayunado. Es que de tal hora... Estoy fotosensible. A ver si me ha dejado el eclipse. Veo, parpadeo así y veo las sierras de Mascacín. Las sierras de Mascacín. No. No, es llano. Es como un desierto más bien, diríamos, en Mascacín. Sí. Lindo, un pueblo muy pintor, un paraje muy pintoresco. Sí. Un mundo de gente vive en Mascacín. No vive en el mundo de gente. ¡Uh! No sabe la cantidad de gente que había. Bueno, pero no viven ahí. ¿No? Y no. Me parecía a mí que vivía pocas casas para la cantidad de gente que había. Y claro. Sí fue noticia, Rodolfo. Sí, sí, venimos la atención. Dice que era el pueblo de los 40 habitantes. ¿40 habitantes? Claro. En mi casa somos más. En un cumpleaños. En un cumpleaños somos más gente. Bueno, pero estuvo muy lindo el eclipse. Se los recomiendo. Dentro de 300 años, si tiene ganas, vaya Mascacín en el eclipse. Bueno, está bien, hemos cumplido con cuota del eclipse. Exactamente. ¿Estamos? Sí, sí. Ya usted hizo su recomendación final. Yo ahora tengo que usted me va a hablar de la Feria del Libro. Exposición sobre el comportamiento del Lobison en los días nublados y otros relatos. Nosotros, sí, no sé por qué hicieron hincapié la gente de producción solamente en ese relato. En el Lobison. En el Lobison, pero la verdad que es un libro que tenemos escrito. Yo tengo un libro escrito. Yo todos los libros que tengo están escritos. Ah, y sí, si son libros están escritos. Claro, si no sería un cuaderno, claro. Sí. Así que tengo un libro escrito. Y de ahí tengo un libro escrito por mí y unos colaboradores sobre el tema de los animales, de la metamorfosis de los seres humanos y los animales. Ajá, a ver cómo sería. El jueves, eso va a ser el jueves a las 22, 22.30. No en la parte de paseo cultural, sino en frente. El show. Sí, me iba a decir shopping. No en el show. No en el shopping, sino en el frente. ¿O ahora usted? No, no, voy a estar con mi colaborador. Yo creo que es Rodolfo Sergio Maraga y va a estar el señor Carlos Navarro. ¿Se llama igual que usted? Sí, se llama igual que yo. Yo me llamo Roberto Rodolfo. Él se llama Rodolfo Sergio. Para mí que usted, no sé. Y vamos a estar ahí. Dice cosas medio raras. Para mí, pero hay duda de que usted miente. ¿Usted quiere decir que soy medio charito? ¿Y no le habrá copiado usted el nombre a su compañero? Sí, somos muy amigos. Posiblemente nuestras madres nos hayan puesto el mismo nombre porque tenemos la misma edad y hemos nacido el mismo día. Estoy en contexto de eso. Bueno, y va a estar con alguien que es docente también de acá, que es Carlos Navarro. El señor Carlos Navarro, sí. Carlos Navarro, que bueno, él es como un poco que nos modera la exposición que vamos a hablar sobre. Me suena, me parece que yo ya vi una exposición así parecida. Sí, Carlos Navarro siempre nos ha intentado moderar y no lo ha logrado. Solo que el personaje que se parece a usted se llama Ernesto. Ernesto Tilega, sí. Es una figura de la... de la radiofonía. Y que va a estar... Y va a estar ahí exponiendo junto con nosotros. Ahora me armo un kilómetro de personalidad que yo no sé por dónde voy a hacer. ¿Fragmentado por otro? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a estar ahí hablando de este libro que habla en realidad de esta cosa de la... Aprovechando el eclipse, porque con el eclipse, así como le decía yo en el programa pasado... Deje roba, te dicen algo. ¿Qué hay en la mochila? ¿Qué hay en la mochila? No, los equipos, fotógrafos. Los equipos fotográficos. No, no, no. ¿No va a mostrar? ¿Qué es? No, pero... Nada, en serio. Eso es más nuevo, me parece. Es la correa de la máquina vieja. Sí, sí. Eso es más nuevo. Me hace enseña acá que nos quedan dos minutos. Bueno, déjeme que si es... Déjeme que cierre lo que... Me instigan a esta cosa de que cierre, de que se va todo. Ahora ya me han robado como un minuto cuando esté abierto que no vamos a estar, porque se van de vacaciones. De esto, de vacaciones, de esto. Disculpenme que... Y no es que pongan en duda su trabajo, pero... Trabajan un montón en una... Es una hora por semana. Hay gente que trabaja bastante más, les voy a decir. No, no, pero nosotros hacemos un montón de cosas. La producción... Y trajo menos, pero bueno. Hacemos un montón de cosas además de este programa. Bueno, váyase de vacaciones de otro montón de cosas, pero no nos dejen a la gente que sigue este programa que todos los miércoles. Ramiro y de San Agasta, que nos ve siempre. Ah, le mando un saludo. Un brindico. En San Agasta nos ven, ¿no? Así hay programación. Pero no vamos a estar con Pachi o sí. Pachi sí va a estar. Usted no va a estar, yo voy a estar. Ah, el único que no va a estar el suyo. Usted no va a estar, yo sí. Nos vemos a la vuelta en las vacaciones. Así empezó a esta mira. Sí, 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 sí. Así empezó a esta mira. Nos vemos a la vuelta en las vacaciones. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estoy probando la cámara. Ni siquiera la prendió. ¿Cómo así? Está prendida. Bueno, ahí después cuando revele el rollo, no sé cómo funciona esto, pero nos vemos en unos meses, ¿no? Sí, vayan a ir a la charla. Los esperan entonces jueves. ¿A las 22.30? 22.30 en el Espacio Joven se llama. En el patio de Peñas de la Casa de la Cultura. En el patio de Peñas de la Casa de la Cultura. Ahí nos vamos a ver. En el marco de la Feria Libre. Mañana fue. ¿Qué es la primicia de la charla? ¿Qué se va a hablar? La charla habla sobre lo que pasa con el eclipse también la otra noche, que hay gente que se convirtió en lobbizón pensando que era luna llena. Se convirtió en lobbizón a las 3 de la tarde. Y murieron muchos lobbizones porque salió el sol a los 2 minutos. O sea que básicamente lo perjudicial que es para el lobbizón es los eclipses de luna. Lo vamos a desarrollar mucho más el jueves. El jueves a las 10 y media de la noche. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 13 horas por Canal 9. Mientras tanto, en nuestra plataforma digital. Nos vemos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!